¡Ven, cago en tu arte, pelallín! ¿Qué fáis comiendo a la marañuela? Díjete que no la comieses, que ya es muy pequeño. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Atragantose! ¡Ay, atragantose! ¿Qué fai yo ahora, Santina de Covadonga? Voy facente primeros auxilios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamina! ¡Ay, mamina, que entró en shock! ¡Entró en shock! ¡Como y pasa algo a este guaje, acabo en Villabona y quedo sin estudiar el FP de soldadura! ¡Uka, manday una ambulancia, que estoy con un guaje pequeño y entró en shock! ¡Me cago un lespita, es de grao! ¡A ti pazte normal pegar esos sustos! ¡Eh, que casi infarto, por tu culpa! ¡Te jodes!